Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandra Linares, soy el Marketing Manager para Latinoamérica y me siento muy contenta el día de hoy, estoy muy bien acompañada de Libardo. Libardo es estudiante graduado de nuestro Pathway Program, una preparación para educación superior y él obtuvo un pase directo para estudiar en City University. Está aquí para compartirnos su experiencia, cómo le está yendo a la universidad. Adelante, Libardo. Hola a todos, mi nombre es Libardo Álvarez y bueno, como dijo Alejandra, estoy actualmente cursando en la universidad CTU y mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad, porque la universidad ha llenado todas mis expectativas, es todo lo que esperaba y pues estoy estudiando lo que es mi carrera, que estoy haciendo un BAM, es un Bachelor of Arts in Management lo cual pues me ayuda a complementar mis estudios anteriores y la verdad es que me siento muy a gusto ya estoy cursando mi penúltimo term, ya voy a terminar y bueno, se los recomiendo bastante porque nosotros como latinoamericanos obtenemos demasiados beneficios a la hora de emigrar aparte de estudiar podemos trabajar 20 horas a la semana e incluso cuando nos graduamos somos elegibles para un permiso de trabajo, lo cual luego de que terminemos nuestros estudios podemos trabajar más de 20 horas a la semana y eso vamos sumando puntos para poder quedarnos en Canadá luego que terminemos los estudios, que es lo que queremos. Así es, Libardo, gracias por compartir tu experiencia y bueno, también es importante comentarles que CityU tiene la oportunidad para reconocer créditos universitarios para todos los que nos estén escuchando que ya cuenten con una educación profesional en su país de origen ojalá que nos puedas compartir también cómo fue esta experiencia y tus estudios previos antes de estudiar en CityU Claro que sí, Alejandra, yo antes de estudiar en CityU me gradué de administración en mi país y la verdad es que la universidad me reconoció más de la mitad de los créditos lo cual me permitió terminar esta carrera en mucho menos tiempo de lo que está programado así que si ustedes ya cuentan con un diploma o un degree ya parecido a lo que están estudiando o lo que quieren estudiar ahora, les va a beneficiar bastante, acortándoles el tiempo de estudio Pues muchas gracias, entonces los esperamos para que nos puedan contactar en nuestra página web para que se registren en el Padway Program puedan vivir esta experiencia de un Bachelor of Arts Advantagement equivalente a una licenciatura en administración de empresas en hacerlo en dos años en lugar de cuatro Así es, de que esta es una gran oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!